Estuve platicando con el presidente del patronato el día lunes, coincidíamos en que están ya trabajando precisamente en esta solicitud formal que harán al Cabildo respecto del perímetro ferial y todos los documentos necesarios para la autorización, pero a la par también coincidimos que hay que estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo, desarrollándose en estos meses en cuanto al tema de pandemia. Es decir, estar listos en la parte administrativa para no tener ningún cabo suelto, pero también ya nos ha ocurrido en años anteriores, que estando todo listo por el tema de salud, que es lo que se ha venido privilegiando, pues se tiene que dar marcha atrás al tema. Pero sí hay que ser muy responsables, sociedad y gobierno, para poder encontrar el punto de equilibrio.